PUEBLO EN REVOLUCIÓN Todos merecemos consuelo y resguardo. Confianza y protección. Apoyo y fortaleza. Hoy más que nunca cuenta conmigo. Unión, constancia, organización social, viviendas dignas para el pueblo venezolano. El gobierno bolivariano continúa generando soluciones al problema de la vivienda. Yo tengo mi vida comprometida en esto. Todas las familias que están refugiadas, en primer lugar, que son más de 30.000, producto de esta tragedia que vivimos estos últimos meses y que seguimos viviendo, de esta crisis ambiental, social, climática. Pero más allá no son 30.000 familias. No, no, no. Aquí en Venezuela tenemos un déficit de más de millón y medio de viviendas. La vida mía está en la jugada. Nosotros vamos a solucionar el problema de toda la familia venezolana que no tiene vivienda. REIVINDICACIÓN SOCIAL En su visita al barrio Felipe Acosta, el presidente Hugo Chávez hizo entrega de 80 viviendas para las familias que habitaban en los terrenos inestables del barrio Ezequiel Zamora. Estos son apartamentos de 71 metros cuadrados, tienen tres habitaciones, dos baños, una sala, la cocina, 80 apartamentos, 80 familias, 400 personas aproximadamente. En el estado Zulia, 100 familias afectadas por las lluvias obtienen sus nuevos hogares en el desarrollo habitacional Santa Rita. El pueblo de Zulia, si hay respuesta con este presidente, si hay respuesta. Demos gracias a Dios y además pidámosle y pidámosnos a nosotros capacidad, fortaleza, voluntad para solucionar el problema no solo tuyo y de tus hijos que ahora van a poder vivir allí, vivir. La palabra vivienda viene de vivir. Un rancho en la orilla, una quebrada, como ella decía, que dormían en el suelo, eso se inundaba hace rato. Eso no es una vivienda. Una vivienda es donde la familia vive. Viviendo. 2010, un año lleno de vivencias, logros y consolidación del socialismo bolivariano. A toda Venezuela, feliz Navidad, que ya pasó, feliz año nuevo, feliz año nuevo, 2011, que sea bonito, que sea bueno, que sea maravilloso, maravilloso año, maravilloso. ¡Viva Venezuela! Grandes verdades diferencian la última década del siglo XX con los primeros 10 años del siglo XXI. Por ejemplo, en los 90, el 21% de nuestros niños padecía desnutrición. Hoy, la desnutrición ha bajado al 6%, se incrementó el consumo de alimentos y aumentó la talla infantil. Por eso podemos decir con optimismo, feliz año Venezuela, Venezuela de verdad.